Carles, pero ¿dónde loco? Pero primero, vente, vente, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿no? ¿Americano puede aceptar? No, coreano. Está lampa, chau, chau. Coreano. Wow. No acepto una cámara. Un fracaso, transacción. ¿No? Pero ya vimos que hay aquí. Aquí hay. Aquí hay en los 7-11. 7-11. Pero ya no hay que atender. ¿Quién me haces? 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 Tengo dólares, pero me dijo que no tenía. Que no aceptaba. Porque nos no cambiamos más. ¿Quién me haces? O si no... O si no... No, podría decir... No, pero está con la tarjeta, pero guarden el ticket. ¡Chinco, chinco, chinco, chino, chino, chino. Pero, ¡pandrí, pandrí, pandrí, pandrí. ¡Vál, vál, 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 vál. ¡Vál, vál, 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 vál. ¡Escénete,责irme! …pero porUS deкон que me estás preocupado porque tu me en favor o me parece Спасибо. ¡D'áon, vál, vál, vál. Por qué? Concepciones que se utilizan el teléfono. sobroso, te lo puedes observar, me la bye. Espera. Para donde le haja, vamos. PruAAAAASO VELOS. Vamos a ver. Aquí va yo, vuela. Okey, ¡pallí! ¡Pallí, Pallí! ¡Pallí, Pallí! Maravillosos. ¡Tienes un besocio! Muy gemido. Nuestra. Nuestra. Sí. ¿Qué? ¡Oh, bueno! ¿Cuántas tarjetas es buena? Qué goce día, Mika. También vi que había convertidor. Ah, ¿sí? ¿Tiene convertidor? Y suban por acá. ¿Por acá, por acá? ¡Por fin, sí! ¡Bravo! ¡Ticket! 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 ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya, ya, ya!